Es la segunda charla, esta charla tiene que ver con biodiversidad y economía, como dijiste vos, la anterior fue biodiversidad y salud, y la idea es, en este ciclo de seminario de biodiversidad, y mi bio, que es nuestro Instituto de Biodiversidad, Ciencia Abierta. O sea, todos los temas que sean actuales, que sean referentes a la biodiversidad y a la actualidad, ponerlas en este contexto que son los seminarios. Así que, bueno, este webinar, que es de economía, se va a hablar sobre economía circular, pero también además se va a hablar de lo que es la economía de los ecosistemas y de la biodiversidad, que es lo que se viene, que en realidad ya está global, se está planteando a nivel Europa, como la economía circular, porque nosotros en realidad tenemos una economía lineal, que es de extracción, de fabricación, usamos y después tiramos. Y ese círculo, o sea, no es un círculo, es lineal, tenemos que hacer un círculo virtuoso, que sería una economía circular, donde todo se vuelva a reciclar, donde todo, para que el tiempo de uso del producto, del recurso natural, de los materiales, sea más prolongado y económicamente más estable. Entonces, porque como estamos en una sociedad de consumo, consumimos y tiramos, y hacemos basura. Y la idea es no hacer más basura. Entonces, se va a volver a lo de antes, a reciclar los materiales, los productos, a reinventarse las cosas, a cuidar el ambiente desde esa forma. Esta charla que ahora comienza, es abierta a todo público, ¿quiénes van a participar de esta charla dentro de la plataforma de Boinar? Bueno, los que van a participar, la verdad que son gente grosa, con mucha experiencia. Bueno, primeramente nos va a acompañar el gobernador de la provincia, nuestro querido gobernador, también el ministro de Economía de la provincia, Adolfo Zafrán. Y sí, también vamos a tenerle a la... Voy a leer que es la doctora Silvia Vázquez, es directora de Asuntos Ambientales de la Cancillería Argentina, además José Dalo, que es el director para el CONOSUR de ONU Ambiente, o sea, de Naciones Unidas para el Ambiente. Y lo que también es muy importante, que va a hablar de ecosistemas y de biodiversidad, que es lo que se viene, Alberto Pacheco Capella, que es coordinador regional de los subprogramas de biodiversidad y ecosistemas de América Latina y el Caribe. Y nos va a acompañar nuestro amigo presidente de la Fundación Bosque Nativo Argentino y por supuesto el que va a coordinar todo esto va a ser el amigo de la casa y compañero Patricio Lombardi. Así que estamos muy contentos, estamos teniendo muy buenas recibidas desde parte de la Nación, de los diferentes medios de Nación, es lo que se viene, estas propuestas son, como siempre, estamos a la vanguardia, los misioneros estamos a la vanguardia, por eso decimos que siendo la provincia que mayor biodiversidad del país, la mayor biodiversidad del país la tenemos nosotros, si el que apuesta a misiones apuesta al planeta, eso es muy importante porque somos una usina chiquitita de oxígeno que va a todo el mundo. Entonces nosotros estamos trabajando en eso y tiene que ver con que somos uno de los seis hotpots de biodiversidad importantes de todo el planeta. ¿Qué quiere decir esto? Es un punto caliente que hay que cuidar. Y entonces siempre pedimos que la gente nos conozca, que nosotros desde acá de Misiones, de un lugar tan lejos de todo, cuidamos el planeta y aportamos mucho para el planeta, que en este momento nos estamos comiendo un planeta 75, o sea que estamos en un planeta, casi dos planetas estamos en este momento, en este año, ya nos estamos comiendo el capital. Gracias por la nota, en principio esto es muy importante, hoy salió una nota muy muy importante en Infobae que deja y que muestra muy bien lo que Misiones está haciendo en conservación de la biodiversidad. Así que en principio esa nota, y recalco la nota porque es un medio nacional que muestra el gran esfuerzo que estamos haciendo para cuidar la selva y la biodiversidad. Entonces, dentro de ese contexto estamos haciendo, como dijo la arquitecta Viviana Rovira recién, el segundo webinar, en este caso tiene que ver con la economía circular, como ella lo habla bien, y cómo ponemos en valor a lo que tenemos. No se ama lo que se conoce, nosotros tenemos que conocer nuestra selva, saber muy bien lo que tenemos y mostrarlo, lo conservamos muy bien, ahora lo tenemos que mostrar, y por eso es que hoy a las 14 horas, en breve va a estar conectado mucha gente de varios continentes mirando esto. Como dijo la arquitecta recién, un experto en finanzas desde Londres, un español desde Uruguay, el embajador argentino en Panamá, el embajador argentino en Catar, hay gente de la Cancillería, hay mucha gente pendiente de lo que Misiones tiene para decir, ¿por qué? Porque a mi entender, Misiones es la provincia más inteligente en materia ambiental. Argentina debería de seguir los pasos de Misiones. Entonces, lo que nosotros hacemos es, siempre que podemos, amplificar este mensaje. Bueno, claramente esto es importante, no solamente para la Argentina, sino para toda Sudamérica, decía en esta nota, y vos lo recalcabas también, de que somos uno de los pulmones grandes que tiene Sudamérica. Exactamente, es difícil por ahí comprender, y si le ponemos un nombre va a ser más fácil. Y la pregunta que les hago a todos es, ¿cuánto sale un árbol? Yo el fin de semana estuve por Andresito, vi un palo rosa que debe tener 600 años. ¿Cuánto vale ese árbol? ¿Tiene valor? ¿Dónde nos fijamos? ¿En qué menú nos fijamos su valor? Pero no solamente el valor del carbono que captura, el valor que hay abajo, el valor de un águila arpía que puede hacer el nido a 40 metros de altura, que si no está ese árbol no lo puede hacer. Es todo un ecosistema. Entonces, nosotros queremos justamente eso, ponerle valor, que eso tenga un valor, porque si no, los de afuera no nos van a ayudar a cuidar eso. Nosotros que lo estamos cuidando, necesitamos que los de afuera nos ayuden a cuidar eso y comprendan el servicio ambiental y el servicio ecosistémico que le damos, como vos muy bien decís, al planeta. Bueno, claramente, a ver, el misionero conoce, sabe, hoy está cerrado el turismo, no viene gente de afuera, pero con esto se busca entonces que más adelante el que venga entiende, diga, esto sí vale, esto vale como para no solo para los misioneros, sino para todos nosotros. Claro, esto, como vos bien decís, el misionero cuida muy bien la selva. Está clarísimo cuando se ven los mapas verde, verde de un lado, y se ve Brasil con soja, y se ve Paraguay con soja. Entonces, nosotros lo que no queremos es convertirnos en eso, ser una provincia sojera. Entonces, esto es una política de Estado del gobierno de Misiones, que tiene mucha dedicación, mucho esfuerzo, mucho recurso, pero a mi entender, no tiene el acompañamiento internacional que nos merecemos. Entonces, eso es un poco el foco, el darle pantalla, el darle valor, el mostrar lo que tenemos para que los otros también lo conozcan y lo respeten. Pensar global, actuar local.